¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos no montan sebra? Los cabalos han sido domesticados durante unos 6.0 años y las sebras son muy similares a los cabalos. Son de la misma familia e incluso puedes cruzarlos con un anón lamado zorro. Pero no importa los similares que se ven, simplemente no puedes montar una sebra. En diferencia de los cabalos, las sebras no son adecuadas para cargar peso debido a sus cuerpos delgados y, en diferencia de los cabalos, las sebras corriguen de una estructura social. Las manadas de cabalos tienen una jerarquía dirigida por un macho dominante y capturando y domesticando al dominante, marco, toda la manada. Esta esencialmente domesticada y para las sebras. No existe una estructura social, lo cual es crucial para los animales de granja. Aunque pasa en el mundo, las sebras son muy similares.